Mi nombre es Aura Colón Solán y compartiré estas horas con ustedes para celebrar la vida de tan intachable patriota. En la noche de hoy, no solo recordaremos la lucha y aportaciones de Maribrás, sino que conoceremos qué significa su labor y persona para las próximas generaciones. Además, escucharemos una de sus últimas entrevistas antes de su lamentable muerte el 10 de septiembre de 2010. Contaremos con la participación de Arturo Ríos Escribano, líder estudiantil y recién licenciado, con Silverio Pérez, humorista y columnista, que presentará la entrevista que le realizó a Maribrás. Desde Cuba, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el doctor Ricardo Alarcón, envía un mensaje. Y con la participación musical de los maestros José Antonio López y Edwin Colón Sallas. La razón por la cual Claridad le rinde homenaje a Juan Maribrás no es de extrañarse. Dado que Maribrás es reconocido en la historia puertorriqueña como un pionero, un patriota, un creativo jurista y uno de los líderes independentistas más importantes del siglo XX. Su lucha política es conocida en la corte, en la calle, en la prensa, internacionalmente y en la vida de cada uno de los puertorriqueños y puertorriqueñas de alguna manera u otra. Su afán por reafirmar su identidad puertorriqueña provocó una discusión a nivel nacional para contestar una pregunta que persigue a la historia de nuestro pueblo. ¿Existe la nación puertorriqueña? Maribrás dijo que sí. Y así bautizó a Claridad, el periódico de la nación puertorriqueña. Incluso, a Maribrás le debo la inspiración para pedir hace años mi certificado de ciudadanía puertorriqueña, que aunque muchos le restan importancia, significó el reconocimiento de una identidad nacional y que yo recibí con enorme júbilo. Puerto Rico era parte intrínseca de Maribrás y cómo no serlo si era su patria. Sobre todo lo anterior hay que destacar que junto a César Andreu Iglesias, Maribrás fundó Claridad. Según lo cuenta él mismo en sus memorias, César Andreu Iglesias y yo llegamos a la Galería Tintadera de Río Piedras. Tarda en la noche el primero de junio de 1959. Muy afanosos para presentar nuestro nuevo producto. Un boletín de seis páginas, tamaño carta, papel verde azul e impreso en un miniógrafo viejo. Le habíamos puesto por nombre Claridad, en reconocimiento a la sustancia de su contenido, no así de su forma, que en ese momento se acercaba más a la sombra. De manera que entre las jornadas de celebraciones de su natalicio no podía faltar este homenaje de Claridad, a quien se le debe su nombre y fundación. Ahora, sin más preámbulos, damos comienzo oficial con un saludo a cargo del licenciado Manuel de Gota González, presidente de la Comisión Juan Maribrás, del periódico Claridad. Buenas tardes. Claridad existe gracias a ustedes, los que lo ven y lo ayudan a sostener cada semana. Pero llegamos aquí y existimos gracias a un grupo de dirigentes que en junio de 1959, guiados por Juan Maribrás, decidieron fundarlo. Ya hace más de 52 años y seguimos para adelante. La Junta Directiva de Claridad recientemente creó una comisión permanente llamada Sobre el Legado de Juan Maribrás. Esta comisión estará trabajando de ahora en adelante, como dice su nombre, para preservar toda la obra de Juan y divulgarla. Claridad entiende que es su responsabilidad divulgar el trabajo que efectuó su fundador, el que se benefició en Puerto Rico y el que sigue siendo vigente para la lucha que tenemos por delante. Próximamente vamos a celebrar una serie de simposios sobre la obra de Juan y estaremos muy pronto anunciando las fechas y los temas de estos simposios. como siempre, este acto ha sido colaboración desinteresada de muchas personas. Es esa colaboración lo que lo hace posible. Nuestro agradecimiento, en primer lugar, a la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y a su decano, Luis Mariano Lebrón Bortillo, por acogernos en esta sala. Mientras en la Universidad del Estado se cierran puertas, aquí se abre. Esta sala nos la entrega de manera gratuita como una contribución al trabajo que hacemos. Gracias también al personal de esta facultad, a un técnico que está allá arriba, dándonos la mano, que vino de Derecho de Derecho de Derecho de la Universidad Interamericana y a la Universidad Interamericana. Gracias a Silvio Pérez por producir lo que terminó siendo la última entrevista televisiva de Juan y por encargarse él mismo de preparar la versión que pronto ustedes disfrutarán. Verán allí al mismo Maribraz de siempre, muy vivo, como debemos recordarlos. Gracias a Ricardo Alarcón, uno de los amigos más constantes que Puerto Rico ha tenido a lo largo de su historia, por responder y de inmediato cuando le pedimos que preparara un mensaje especial para esta actividad. Gracias a la periodista Rosa María Fernández Sofía y a la misión de Puerto Rico en Cuba por hacer el mensaje posible y por hacerlo real. Gracias también a Luna Films, a Enrique Trigo y a Enrique Domínguez, técnicos, por rescatar el mensaje de Alarcón, cuando el duende malo de la tecnología estuvo a punto de valorarla. porque de vos no se venía y en el estudio lo rescatarán. Gracias a los maestros José Antonio López y Edwin Colón Sallas por darnos otra vez su arte que también disfrutarán en esta tarde. Según hay una cita de José Saramago que es muy apropiada para esta ocasión. Digo el nombre de los maestros, lo que termina la vida no es la muerte, es el olvido. Los que estamos aquí tenemos que hacer hoy el compromiso de que ese silencio matador nunca llegue a donde está Juan. Y no solo por la satisfacción de poder recordar a un buen amigo con quien compartimos tantas alegrías, sino para que su obra y su ejemplo sigan multiplicándose. Estamos por tanto convocados a acudir cada año a las fiestas del catalicio de Juan Maribras, para renovar la voluntad de luchar por esta patria que, como tantas veces se le dijo, es la única que tenemos. En la tribuna de este acto estarán dos jóvenes, Aura Colón Solá y Arturo Ríos Escribados, ambos recién salidos de la lucha estudiantil y también ambos abogados recién revalidados. Ellos representan la generación del relevo, la garantía de que la obra de Juan seguirá viva hasta el fin de los tiempos. Muchas gracias. Aplausos. 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 de Cuba. Para expresar su profunda solidaridad y aprecio al líder independentista y a la causa independentista en Puerto Rico, nos hablará el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Ricardo Alarcón. Escuchemos. Me parece un reto importante pedirle una valoración de la vida y obra de Juan Mario Brás como revolucionario y además como ser humano en la vía de su aniversario de Natalicia. Pero ¿quién mejor que un puerto de queimista de su naturaleza para hacerlo? Bueno, hablo con el sentimiento de que tiene que cumplir un deber, una obligación a la cual no se puede negar, aunque realmente se trata de una tarea sumamente difícil. Porque se trata de alguien que por muchos conceptos es imposible apresar en palabras el significado de la vida de Juan. Yo lo conocí en la primavera de 1960 en Maracay, Venezuela, en una conferencia internacional llamada la Prodemocracia y la Libertad, que era organizada por una asociación que con ese nombre era patrocinada por el Departamento de Estado. Y allí tuvimos que enfrentar la oposición de mucha gente a que saliera como resultado de esa conferencia expresiones de solidaridad con la revolución cubana y con la independencia de Puerto Rico. Tanto Juan como los cubanos revolucionarios que estábamos allá fuimos excluidos, incluso recuerdo que pasamos una noche completa a la intemperie viendo el cielo estrellado de Maracay, hermosísimo, por cierto, hasta que llegó Salvador Allende y nos rescató y resolvió que nos admitieran en los términos que tenía lugar la conferencia. Fue de Salvador, por cierto, quien al final de la conferencia daría lectura precisamente a las expresiones de solidaridad con Puerto Rico. Creo que ahí los conocimos, los tres, y floriendo una bien y profunda amistad. Desde entonces, Juan Maribás lo he conocido y he compartido con él momentos, creo que en todos los continentes. Fue a una buena cantidad de reuniones de los países no alineados. Era como un hombre que recorría el mundo con su patria cuesta. Y los resultados que se pueden apreciar porque hay que decir que la batalla que libró Juan Maribás, u otros compañeros, pero sobre todo Juan Maribás, en la escala internacional, era sumamente difícil. Recordemos que Estados Unidos había logrado sustraer a Puerto Rico de la lista de territorios sobre los cuales las potencias colonizadoras tienen que informar. Se iniciaba en aquel año 60, precisamente, el proceso de la llamada descolonización con Naciones Unidas, la aprobación de la resolución 1514, etc. ¿Cómo lograr abrirle espacio a Puerto Rico dentro de ese enfoque nuevo de Naciones Unidas? Cuando Estados Unidos estaba en la cúspide de su poderío mundial y dominaba completamente a la América Latina, con la excepción de Cuba. Era algo impensable. Pero a mí me parece que Puerto Rico se puede describir como una isla milagrosa. Un pequeño territorio, pero del cual, del cual han brotado gigantes, gigantes que simboliza como un poco, Pedro Alviso Campos, pero que han sido capaces de mantener en alto una lucha que no se ha detenido. Porque en el camino de Alviso, luchó y murió combatiendo, o Filibertó Gera Río, muy recientemente, Juan Maribel perteneció a esa estirpe de ser humano. Con un gran talento, con un conocimiento profundo, un gran jurista que era Juan, con una perseverancia realmente envidiable. Porque asumir que se ha postulado de ir reconstruyendo y reconstruyendo el tema de Puerto Rico frente al imperio más poderoso de la Tierra, requería mucho talento, mucha paciencia, mucha perseverancia. Yo siempre he pensado en lo que Juan tiene que haber sufrido, tratando de convencer a personas, a representantes, que era muy difícil de convencer, sino imposible, porque independientemente de que comprendieran las razones puertorriqueñas, había ordenes, había el tremendo obstáculo de la oposición norteamericana al reconocimiento de la independencia de Puerto Rico. Pero él logró, logró que muchas personas, independientemente de que pudieran votar a favor o no, sí descubrieron la verdad de Puerto Rico gracias a Juan Marilas. Eso, mi opinión sobre sobre la contribución del, digamos, fuera de Puerto Rico, a escala internacional. Pero Juan Marilas también tenía otra cualidad que es muy importante. Era un hombre profundamente generoso. Un hombre que entregó su vida completa a una causa. Y lo hizo sin mezquindad, lo hizo sin sectarismo. Yo no he conocido a ningún puertorriqueño más unitario, con más afán por sumar, por incorporar nuevas voces y nueva gente a la lucha por la patria que Juan Marilas. Incluso con mucha comprensión humana para la debilidad y la inconsecuencia que tenía que encontrar por toda parte. En Puerto Rico en aquella época se hablaba de la nueva lucha. La nueva lucha tiene que ver mucho con Juan Marilas. Él fue el inspirador en gran medida de esa nueva lucha. Él dirigió la organización de Puerto Rico en el Encarnado. Y siempre lo hizo con ese espíritu unitario de apertura, sin mezquindades, sin dogmatismo, sin estrecheza. Esa es una característica intelectual y ética de Juan que la acompañó toda la vida. Por eso, cuando se produjo su muerte, la llamada muerte de Juan Marilas, cuando falleció, hubo expresiones de respeto de todos los rincones de Puerto Rico y de todas las posiciones políticas, digamos. Yo conozco a muchos puertorriqueños, he hablado con muchos de ellos de todas las corrientes políticas, y todos siempre se referían a Juan con respeto y, yo diría, admiración, aunque fuese privadamente. Creo que Juan su significación va incluso más allá. Porque esa actitud de altruismo, de generosidad, se constituyó en paradigmas de lo que se requiere en una lucha que siempre será nueva. Frente al egoísmo, al individualismo, al materialismo vulgar que impone el capitalismo, hace falta una ética de actitudes que pocas personas como Juan Marilas supo encarnar. Enfrentó al imperio más poderoso y lo derrotó con la verdad más de una vez, pero también enfrentó al imperio más perverso, porque sobre Juan no solamente operó la persecución, la represión, el espionaje que el FBI dedica a los patriotas puertorriqueños, a la gente decente y todo el mundo, sino que además se emplearon armas muy sucias. Juan sufrió mucho, porque Juan además era un hombre muy apegado a su familia, a sus hijas y a sus hijos. Y Santiago Maripesteras fue asesinado precisamente para tratar de debilitarlo, para darle un golpe terrible como fue a Juan Marilas, quizás pensando el imperio que de esa forma lo apartaría en la lucha. Acertaron de cuanto a que causaron mucho dolor, mucha pena, pero en los segundos por supuesto que no tuvieron sido un tremendo fracaso. La muerte de Chagui, como la muerte de Carlos Muñiz Varela, ambos asesinatos impunes, que están vinculados con el terrorismo anticomando en Puerto Rico, pero con total impunidad sobre todo en aquellos años, también los unen, porque era sangre cubana y cuartorriqueña la que está presente en ambos atentados, por los cuales todavía hay que seguir exigiendo justicia. Cuando uno ve a los muchachos de la UPR dando ese ejemplo tan importante de rebeldía y de lucha por los derechos y por la educación pública, cuando ve que ese movimiento además se reproduce en otros países, porque en Puerto Rico fue primero, pero hoy lo vemos en las calles de Londres, lo vemos por supuesto en Chile, en Colombia, en otros países. Cuando uno ve el movimiento este que se llama de ocupar Wall Street, el movimiento de los indignados que recorre el planeta, no puede sino convencerse de que a Juan lo trataron de matar muchas veces, pero realmente Juan vive, y vive en esas nuevas luchas que se están dando en todo el planeta, y en Puerto Rico, y estoy seguro que él como Filiberto Ojeda, como Pedro Alveso, como tantos y tantos puertorriqueños gigantes de esa pequeña isla, vivirán también la victoria. Creo que... ¿En qué sentido Alarcón puede ese carácter militar que caracterizaba a Juan Mario Brás aportar en el contexto actual de Puerto Rico? Mira, el imperio en el manejo de la cuestión puertorriqueña, como en la forma en que se conduce en otras cuestiones estadísticas, usa sobre todo la manipulación de las mentes, el engaño, y de ese modo trata de conseguir, de perpetuar la división entre la gente. Si eso es así, en el mundo de los estados soberanos, que deben vivir, imagínate tú cómo tiene que tener fuerza ese veneno imperial en un territorio colonizado, en una economía. Es mucho más difícil luchar contra el imperialismo en la colonia, en su colonia principal. Si el imperio domina muchos países, en el caso de Puerto Rico, lo controla, lo dirige todo, y eso lo saben los puertorriqueños. Frente a eso, desde el tiempo inmemorial han estado tratando de engañar a la gente, de confundir y de poner a los puertorriqueños a pelear entre sí, cuando realmente los distintos enfoques que pueden tener los puertorriqueños sobre su problemática nacional, solo tienen solución el día que se ponga fin a la dominación norteamericana, que Estados Unidos cumpla con lo que tienen que cumplir, que es devolverle la soberanía al pueblo de Puerto Rico para que el pueblo de Puerto Rico haga con su soberanía lo que soberanamente decida, antes de llegar a ese punto, hasta que no se dé la transferencia de poderes, como le gustaba recordar a Juan, con un concepto jurídico muy presente en Naciones Unidas, hasta que no se ponga esa transferencia de poderes, es decir, esa devolución de los poderes, los puertorriqueños podrán estar discutiendo entre sí, mediante engañados por un imperio, lo hizo recientemente el presidente Obama, cuando hizo aquel paseíto muy rápido por San Juan, cuando habla de que los puertorriqueños decidan, esa mentira la han estado diciendo a lo largo de la historia, quien tiene que decidir, es Washington, y decidir a qué, a devolverle al pueblo puertorriqueño su soberanía. Juan María Urán incluso, signó el paradigma en eso, con su batalla personal para asumir la ciudadanía puertorriqueña, y eso fue una de las páginas más brillantes de su vida, porque realmente el pueblo obligó a las autoridades coloniales a reconocerle a él una ciudadanía distinta a la que le fue impuesta a los puertorriqueños, que es la ciudadanía de Puerto Rico. Logra eso para todo el pueblo, para toda la nación, que le reconozcan sus poderes, los que le fueron usurpados por el Imperio, es la clave de todo. Juan siempre comprendió que como esta lucha se libra en estas condiciones engañosas, en esas condiciones de tanta manipulación, de tanta influencia económica, ideológica, política, militar de Estados Unidos, había que ser comprensivos con relación a las limitaciones que pudieran tener otros ciudadanos puertorriqueños, y tratar de construir entre todos un espíritu de unión a partir de la defensa de los valores puertorriqueños, de la cultura, de la identidad de esa nación, y hacerlo con la generosidad, con la amplitud que nos caracterizó a él. Creo que un día como hoy yo quisiera agregar que los cubanos y los puertorriqueños debemos unirnos en homenaje a Juan Mari Brasa, que se lo merece, y realmente mis palabras y el homenaje que le están haciendo para él, queridísima María Hués, no alcanzan a estar a la altura de lo que él merece. Pero un día como hoy debemos recordar a los compañeros que muertan prisión en Estados Unidos, patriotas puertorriqueños como Oscar López Rivera, como los hermanos Avelino y Norberto y Norberto, Avelino y Norberto, y todos los demás, que les decía a ellos de vuelta su libertad personal, luchar por la independencia de la Padre por un delito, no es algo que merezca castigo, sino que exige homenaje. Y en la memoria de don Pedro, de Filiberto y de tantos que han combatido por la libertad de Puerto Rico, en la memoria de Juan Mari Brasa, que fue un ejemplo de solidaridad, de abnegación, de altruismo, y quisiera agradecer también las expresiones de solidaridad que Juan tuvo siempre, y que lo mejor de Puerto Rico tiene hoy, y estoy seguro que tendrá siempre, al reclamar la libertad también de Gerardo y de sus compañeros, los compañeros cubanos que están presos en Estados Unidos, por enfrentar al terrorismo, al mismo terrorismo que asesinó a Carlito, que asesinó a Charlie, y que tanto dolor y sufrimiento causó en ambas islas. Ojalá que este homenaje a Juan Mari Brasa, estoy seguro, sea por lo menos expresión del cumplimiento de los que allá se reúnen, y los que no podremos estar hallados por esta vía, quiero ser muy presentes. Le están rindiendo a un hombre que merece sobre todo el homenaje de la lucha, del compromiso, de hacer que él siga estando presente, que la nueva lucha crezca, se fortalezca, hasta la victoria siempre. Muchas gracias. Gracias a todos. Excelente y emotivo mensaje, definitivamente. Antes de continuar, tengo que destacar la presencia del héroe nacionalista Rafael Cáncer Miranda, que es Maricuña, por favor. Gracias. También tengo que destacar que el señor Aracón siempre ha expresado su solidaridad con la causa independentista y con las luchas sociales, como mencionó en el mensaje. Y en específico, durante la huelga de la Universidad de Puerto Rico en el 2010, envió un mensaje muy emotivo a los estudiantes, que estoy segura que todos recordaremos. Y hablando de huelga, nuestro próximo invitado es Arturo Ríos Escribano, uno de los líderes estudiantiles durante la huelga de la IUP en el 2010 y recién licenciado. Un aplauso para Arturo. Muchas gracias. Yo estuve en esta misma institución hace unas semanas atrás, en un conversatorio, donde se estaba discutiendo la desobediencia civil como instrumento de cambio social. Y mencioné, así como lo hice hace unos días en la Universidad de Puerto Rico, el hecho de que nosotros vivimos en el país de los simulacros. Tenemos el simulacro de la democracia, el simulacro de la participación ciudadana en los espacios del Estado, el simulacro de la independencia judicial, el simulacro de la autonomía universitaria, entre todos esos simulacros. Y si hay que sacar una persona que transitó por todos esos simulacros, sin lugar a dudas, yo sacaría a Juan Mari Brown, no solamente que transitó, sino que se posicionó firmemente en contra de todo eso, en todos y cada uno de esos simulacros. Pero no solamente pasar por pasar o transitar por transitar, porque pasamos y transitamos muchísimas personas durante décadas lo hemos hecho. Es hacerle reverencia a los principios, ¿verdad?, que están intrínsecamente encontrados con todos esos simulacros. Y es priorizar a la nación y luchar por ella. Y luchar por ella aun cuando te corten los frenos del automóvil en que tú conduces, aun cuando te coloquen bombas y aparatos explosivos, es luchar aun cuando te persigan, y es luchar aun cuando te asesinen a tu familia. Es transitar, luchar y dejar huella, con el norte o con el único fin de colaborar por liberar a una colonia, a esta colonia. Y yo creo que eso fue una de las grandes aportaciones que nos dejó Juan Mari, su grandísima, su gigantesca humildad. Que logró que fuese la figura y el rostro de la lucha de la independencia de Puerto Rico, no solamente en este territorio, en esta nación, sino a nivel internacional. Y que no solamente los respetara muchísimo, todos aquellos que coincidían en comer, sino muchos de sus detractores. Reconocían su validez y reconocieron su inteligencia. Juan Mari Bras, para mí es muy difícil de catalogar. Yo diría que Juan Mari es incatalogable. Tenemos a un periodista, a un escritor, a un columnista, a un jurista, a un sindicalista, a un intelectual. Tenemos a un profesor, tenemos a un creador. Y es fácilmente constatable, todas las instituciones en las cuales él participó, en las cuales él creó, en donde al sol de hoy todavía se discuten, todavía se analizan, todavía se critica, todavía se estudia, todavía se escribe. El MPI, el PSP, el PIB, la Escuela de Derecho Eugenia María de Hostos, el periódico Calaridad. Uno toma todos esos elementos, todas esas instituciones, y uno puede tomar todas las aportaciones que tuvo Juan Mari Bras en todas esas ramas, y reconocer que sigue vigente. Y como parte de mi aportación, la tarde de hoy, me piden que hable un poco sobre cómo nosotros los jóvenes visualizamos a Juan Mari. ¿Qué nosotros vemos a Juan Mari? ¿Cómo nosotros vemos esa figura? Pues yo puedo coincidir en una discusión que tuve con mi señor abuelo, que yo escribiendo, vivo íntimo a Juan Mari, en que, completamente actualizado, está Juan Mari Bras ahora mismo, rejuerecido. Estaba hablando con una amistad, que si Juan Mari fuese una crema, así era la crema con chanaca. Estaba siempre presente en todas las luchas sociales de este país. Y escuchaba, durante la huelga, que la gente hablaba sobre lo innovador que había sido el hecho de que estudiantes, específicamente compañeros de derecho, habían creado una estación de radio, radio huelga, en donde podían exponer y diseminar todos los reclamos estudiantiles, para que la gente pudiese estar clara, no solamente en Puerto Rico, sino en el exterior. Pero la gente, ¿verdad?, no sabe o se le olvida el hecho de que Juan Mari Bras, siendo un estudiante de escuela superior, tenía un programa de radio para hacer lo propio, para diseminar y para poder exponer todos sus puntos de vista y todas sus luchas a favor de independencia de Puerto Rico. Así que si a mí me preguntan, pues yo diría que Juan Mari Bras no ha perdido vigencia, nunca ha perdido vigencia Juan Mari Bras. Juan Mari Bras está más presente que nunca, los estudiantes y los jóvenes utilizamos con o sin querer, y digo sin querer porque quizás no lo hacemos conscientemente, muchísimas de sus iniciativas, muchísimas de sus luchas para incorporarlas en nuestras luchas. Y eso es algo muy importante. También me preguntaría yo, me hubiera preguntado yo, ¿qué querían Juan de nosotros los jóvenes? ¿Qué esperaba Juan Mari Bras de nosotros los jóvenes? Y puedo decir que yo tuve la bendición de que durante el proceso volgario, Juan Mari Bras se comunicó tanto con mis padres como conmigo por correo electrónico, por conducto de señora esposa Marta, y nos mandaba palabras de aliento y sugerencias. Juan Mari siempre fue un caballero, y Juan Mari nunca daba ni tan siquiera la impresión de querer mostrar, que quería imponerse, eran sugerencias, eran palabras hermosísimas. Y uno de los mensajes comunicaba que los estudiantes y los jóvenes teníamos que entender, que teníamos una responsabilidad más grande de quizás las personas mayores en cuanto a poder desarrollar una lucha social más amplia, porque éramos el motor, éramos el catalítico en este país, y que él estaba feliz, estaba contento, estaba alegre, estaba esperanzado, en que se pudiese crear un grupo mayor escala en donde pudiesen coincidir puntos, ¿no? A pesar de las diferencias estratégicas, tácticas, que pudiesen coincidir puntos para poder escalar a una lucha mayor, para poder combatir, entre otras cosas, todos esos simulatros de los que yo mencioné anteriormente y los cuales hay tránsito. Mencionaba también a Mari que la lucha por la educación es una lucha que se tiene que dar sin cuartel, porque era una lucha en donde se estaba peleando porque se desocenzara la información y que un país, ¿verdad? Unos estudiantes y unos jóvenes sin información, sin acceso a la educación, era un país perdido. Pero también, le voy a decir esas palabras, mencionaba que este sabio y valiente, como aquí ha notado, replegarse a descansar un poco cuando las batallas que le esperan a uno son largas. Y yo creo que las batallas que nos tocan a nosotros los jóvenes, batallas que hemos heredado y las batallas que nosotros hemos iniciado, son batallas que son muy duras, serán muy largas y serán muy fuertes. Y a esos efectos, pues, yo les diría a todos ustedes y a todas ustedes que Juan Mari es a la juventud lo que la independencia es a los independentistas. Una gran esperanza. Muchísimas gracias y buenas tardes. Agradecemos a Arturo por estas palabras y aprovecho este momento, es el momento de los anuncios, para decirles que a la entrada se les entregó una boleta. Esa boleta es por un sorteo de un carter del pasado Festival de Claridad. El carter fue realizado por Pablo Marcano García y dedicado a Dani Rivera. Tienen que llenar sus datos personales en esa boleta, depositarla en una urna que está en la entrada, y luego al azar se escogerá el ganador o ganadora de este cartel. El segundo anuncio es para recordarles que el 7 de diciembre a las 7 de la noche, 7 de diciembre a las 7 de la noche, el próximo miércoles, se presentará el libro Claridad Trascendente. Es una colección de 300 fotografías del caudal visual de Claridad. Y en esta primera edición podrán apreciar fotos de los principales sucesos que marcaron las décadas del 1960 al 2010. Por ejemplo, las protestas estudiantiles en contra del servicio militar obligatorio, los rescates de tierra y el desarrollo, desalojo de villas y miedo, las luchas por la salida de la Marina de los Estados Unidos de Vieques y Culebra, la violencia política y las luchas ambientales entre muchas otras. La presentación será en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe en el Viejo San Juan, así que esperamos verlos todos allí el miércoles 7 de diciembre a las 7 de la noche. En este momento haremos un paréntesis musical en tributo a Juan Mari Brás y estará cargo de los maestros de la guitarra clásica José Antonio López y del cuadro Edwin Colón Sayas. Un aplauso por favor. Gracias. 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 Gracias.